Esta noche estamos filmando un DVD completamente en vivo Así que queremos ver al más arriba, venga Arriba, 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 arriba Hey, que es el Mazur Te quiero contar y le a todo Lo que a mí me sucedió Cuando iba por el sol, lógico Oiga lo que me pasó Que iba caminando por ahí Cuando de repente apareció Era un oso grande y volar A mí me quería robar ¿Cómo dice? En la República Mexicana Me... El oso volar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba, el oso volar Me roba, me roba, me va a llevar No quiero contar y le a todo Lo que a mí me sucedió Cuando iba por el sol, lógico Oiga lo que me pasó Que iba caminando por ahí Cuando de repente apareció Era un oso grande y volar Que a mí me quería robar ¿Se la saben? En Cacahuahuila, ¿cómo dice? Me... En los oso volar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba En los oso volar Me roba, me roba, me va a llevar Cumbia Mi nueva rosita, Cacahuila Cumbia Yo quiero contar y le a todo Lo que a mí me sucedió Cuando iba por el sol, lógico Oiga lo que me pasó Que iba caminando por ahí Cuando de repente apareció Que era un oso grande y volar Que a mí me quería robar Me roba, me roba En los oso volar Me roba, me roba Me va a llevar Me roba, me roba En los oso volar Me roba, me roba Me va a llevar Me roba, me roba Me roba, me roba Me roba, me roba